Es viernes y estamos en Un Loco en el Camino. Espero que haya alguien, si no me pego un tiro. Tenés los teléfonos y acá se puso lento. Es Lurrid que nos pega hasta los huesos. Bienvenidos, esto es Un Loco en el Camino. Estamos en Un Loco en el Camino de viernes a vivo, ya es sábado. No sé si tu cuerpo lo sabe. El mío sí, porque mañana voy a estar en Lanús. Lanús, te estoy esperando, sigue alguien de Lanús. Yo ayer lo dije, nadie me dio pelota, ¿saben qué? No les voy a regalar entradas. Pero hoy tenemos entradas para la fiesta katana. Chequen, chequen mis historias que se iban a llegar. Y después les tiro toda la data porque los quiero leer. Les quiero leer para que se lleven entradas para esta fiesta donde viene la Zoe y Taichu. Bueno, alguna vez les tenía que regalar algo, la verdad. Porque si no, la radio se sostiene con gente que le manda masas y regalar cosas. Así que, lo iba a hacer. Bueno, ¿cómo están? ¿Acaso se puede responder eso? No lo sé, pero podemos charlar y más o menos hacernos una idea de en qué andamos. Para eso tenemos teléfonos de línea, claro que sí. 4-8-6-5-9-1-4-1-4-8-6-1-0-6-8-2. ¿Querés que vaya de nuevo? 4-8-6-5-9-1-4-1-4-8-6-1-0-6-8-2. Y en el WhatsApp, 11-4-0-6-0-0-0-0, les leo. Y también arreglamos, ayer alguien iba a hablar. Me dijo hoy en un vivo, me tomé la pastela y ya no podía tener llamado. Clávense la pastela ya tipo a la 1 y 20, chickens. Ahora no. Así charlamos. 11-4-0-6-0-0-0-0. Un loco en el camino, roba Gmail para que manden sus textos y los leemos antes de dormir. ¿Acaso van a dormir? Los agarro en preparaciones de salida, montándose, untándose glitter en la cola. O sea, ¿están beodes? ¿Están beodes? ¿Van a llamar y vamos a tener llamados sin sentido? Pues claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Bueno, eso, que les quiero escuchar. Que quiero saber en qué andan. Que vamos a charlar de lo que quieran. Y estamos acá hasta la 1 y media. A ver qué pasa en los mensajes. En la radio, en la app también les leo. La radio está muy buena, dice señora a las cuatro décadas. Gracias por estar siempre ahí. Camila, que está ahí, que no estoy sola. Pues claro que no, lo sé, lo sé, lo sé que están ahí. Claro que podemos hablar con usted. Como a nivel de ansiedad, a la que está con un nivel de ansiedad, le mando un beso. Hay momentos en los que, no sé si estás de noche, de esta hora, pero medio como de alcoholicos anónimos, en serio lo digo, ¿no? Como esta cosa del solo por esta hora. No, como que hay cosas que tienen sentido. Como solo por ahora. Solo por esta hora. No, como bueno, solo a las 0.10 de la madrugada. Nada se resuelve hasta ahora. Menos que se ve una guardia atendiendo gente. No sé. Tranca. No sirven para nada. Es como el meme de una sola palabra tuya va a estar para sanarme. Tuki. La verdad es que no. Yo tampoco se acerca a veces con mi ansiedad. Pero bueno, el escuchar nos concentra en un otre, ¿no? Y eso calma también, porque dejas de mirarte toda la ansiedad que está adentro para escuchar a alguien más. Y salir un poco de solo lo que pensamos siempre o en la que estamos. Para saber en qué anda otre. Como quien está del otro lado de la línea. Buenas noches. ¿Quién sos hoy? Hola, Bill. Hola. ¿Quién está ahí? Soy alma salvaje. Alma salvaje. ¿Cómo estás? Gracias por comunicarnos. Por llamar. Por llamarnos para llamarte. ¿De dónde estás? ¿O de dónde sos? Ay, Bim. Lo que me puedas contar, ¿eh? Sí. Ya sabía que me ibas a decir así, Bim. Y porque yo que soy gente que no quiere contar de algunos detalles. Y está bien. Ya fue, ya fue. Bueno. Soy de la costa. ¿Conocés la costa, Bim? ¿Qué es la costa? Soy de la costa norte de Colombia. Y a todo el mundo entero. Partido de la costa. El Partido de la costa es grande, grande. No lo conozco. 96 kilómetros. Claro. La verdad es que conozco algunas cosas. No conozco tanto la costa. Conozco Mar del Plata. Conozco Miramar. Conozco. Bueno, pero eso ya es mainstream. No, Partido de la costa. Las Toninas. Santa Teresita. Santa Teresita. San Bernardo. Conozco. Sí. Claro. Soy de Santa Teresita. Eso, me encanta. Repasé vacaciones en Santa Teresita. No conozco tanto esas cosas más de familias copadas modernas que van al Mar de las Pampas. Estos lugares más que no hay nada, pero la gente tiene auto y familia y se divierte. Como que no tener auto, ¿viste? Para la costa es un problema a veces. Porque te vas a la playa que estás. Te tomás un bondi hasta otra, pero bueno, te quedás en esa localidad de la costa. En ese lugar. Bueno, sos de Miramar. ¿Dijiste no? ¿De Santa Teresita? No, de Santa Teresita. De Santa Teresita, bien. De Santa Teresita, amiga. Sí, acá. Yo le digo la granja. Por la aldea. ¿Es una granja tu casa o es una aldea Santa Teresita? No, el pueblo, digamos. La aldea, le digo. Es como una aldea, ¿viste? Pero es una ciudad. Es una ciudad. Tiene su centro, ¿no? Qué loco que... Sí. Sí, pero la idiosincrasia, ya tú sabes. No deja de ser un pueblo. No, no, bueno, no lo sé y no puedo hablar, pero sí lo sé. Por ejemplo, viví la definición, cuando logramos tener aborto de la ciudad, subir a la Tito, en Miramar, en una plaza donde éramos 200 gatas locas y, bueno, toda una ciudad turística llena que no estaba ahí, digamos, como que no era como estar en capital. Ahí te das cuenta que sí, que ya te vas alejando un poco de ciertas cosas y, bueno, se hacen más chicas algunas cosas. Sí, puedo entenderlo, pero bueno. ¿Vos la estás pasando bien igual ahí? ¿Tenés ganas de irte? ¿Te gusta tu granja, tu aldea? Mirá, ay, es muy largo. Es una gran pregunta, es largo. Yo hoy la estoy pasando bien, pero medio que me inventé un mundo, ¿viste? Y sí, soy una privilegiada, obviamente. Y sí, la estoy pasando bien, pero siempre me quiero ir, es la gran cuestión. Y podrías, pero como esa fantasía que quizás todos tenemos en un momento de ir en otro lado, ¿irse? ¿O es algo más como, en algún momento me tengo que ir a algún otro lado? No, ya he estado afuera mucho tiempo y siempre uno vuelve a estos lugares, porque ya de chica era como que estaba afuera, lumpen, las de afuera, como no era la flaca, un montón de cuestiones. Me fui, me fui a vivir a otro lugar muy de chica y me apoyaron, qué sé yo, y uno siempre vuelve, bimbo. Siempre vuelve, y bueno, ahora estoy acá. Vos siempre volvés. Yo, yo, bueno. Vos. Y la oyentada. No sé, hay gente que se va y no vuelve más. A sus pueblos, a sus casas, a sus vidas, de verdad. Hay gente que no vuelve más, o a situaciones. Es hermoso eso, eso es una gran fantasía mía. No volver más, pero tenés familia, querés gente ahí. Sí, sí, sí. ¿Eso te tira? Abuelos son medio como fundadores. Sí, tengo, qué sé yo, familia, mi vieja, mis hermanos. Es un montón todo lo que tenés, claro, por eso se vuelve. Este, no, bueno, igual hay gente, podrías no, pero no está entre tus planes próximos, digamos. Está todo bien. Encontrás qué hacer. No sé si todo bien, pero sí, digamos, dentro de todo este juego así le encontré la vuelta los últimos cinco años. Vendo ropa usada, me va bien. Porque cambia mucho la realidad en estos lugares de verano a durante el año. Y Somba también, sí. Es maníaco depresivo, total, maníaco depresivo. Eso es. Muy arriba y de repente nadie. ¿Cómo? Muy arriba, mucha gente y de repente nadie, o sea, mucha menos gente. Yo ahora vivo en una zona que hay bosque y está re lindo, escuchás, qué sé yo, no sé, pájaro, la luna llena, qué sé yo. Y de repente el 24 de diciembre tenés un auto atrás del otro, playa copada, churros, así, ¿viste? Es como, me entendí que decís, bueno, listo, vamos, chabones, bronceado, qué sé yo. Y es como, es una bocha. Y el primero de marzo, muerte. Quedamos los 200 locos que estamos dando vuelta acá. Se conoce todo el mundo, como dicen siempre los lugares chicos, nos conocemos todos. Es una fantasía para las ciudades donde no nos conocemos a nadie. Se conocen todos. Sí, y sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Además de esta relación fluctuante con vos y la aldea, ¿en qué andás? Bueno, ahora, bueno, me tomé una copita de sidra, me fumé un puchiporri porque tengo ese vicio, digamos. ¿El vicio de arruinar el cannabis con tabaco? ¿Qué vicio? Eso, ¿sabes? ¿Le pusiste tabaco al porro? Sí, lo que pasa es que ya ahora es como que es, preparo la bolsa de tabaco con las flores. Es la gente que hace que fuma puchitos pero está loca todo el tiempo, está bien, me sirve. Exactamente, fue una estrategia para poder estar con gente atendiendo. Tengo una tienda, voy a la vereda y bueno, estoy fumando, pero en realidad estoy fumando un puchiporri. Ok, mirá, el puchiporri, si hay alguien más que acá sea del puchiporri, no lo vamos a juzgar. Digan, que digan si son del puchiporri, bueno. Sí, ahora lo estoy diciendo porque genera controversia, es un tema que genera controversia. Pero bueno, es una herramienta que a mí me ayuda a estar con gente, por ejemplo. Cuatro horas seguidas, cinco, que trabajo todos los días, me mantiene ahí en modo crucero, le digo, ¿viste? Sí, bien, y acá estamos y ahora estoy recuperando a un potus con mi gata. ¿Las dos están recuperando un potus? Sí, porque ellas, un potus y un helecho. Tengo la tienda llena de plantas, tengo una tienda hermosa, un día te mando una foto, te va a encantar. Y de ropa así de circulación, de ropa usada. Una tienda de moda circular, sí. Eso, moda circular. Y bueno, se llama Pandore para todes, era Pandore en un momento, empecé con una valija y ahora ya es una tienda, es un point. ¡Qué bien! Sí, pero tienda, en una avenida principal, está bueno, probadores bien grandes. Bueno, te alarmaste, te hiciste una fantasy. Y en momentos difíciles, digo, funciona más allá del turismo en el verano, funciona. No, yo, yo, la verdad es que logré, yo trabajo más en invierno, en realidad trabajo todo el año. Logré, logré esa, como darle la vuelta y que el turismo, o sea, sí llegan, pero llegan aquellos que están buscando algo diferente. No estoy en una, en la peatonal, nada. Claro. Estoy en un lugar que tienen que llegar. Ok. Y llegan. Y lograste eso, que no sea un trabajo de temporada, sino que seas. Claro, a la mañana, a la primera hora, como toda señora, estoy con mi perro, fumando en la playa, mirando el sol. A las nueve ya estoy volviendo. ¡Qué vida! Hoy justo la escuchaba en las historias a Tefa, a Dona Tefa que está de vacaciones en el playa, y decía, qué cosa espantosa no pudiera ir a la playa todos los días. Yo, realmente. Es muy triste. Pero me pasó, bueno, el otro día como con confirmar algo que uno también, por el propio autoprejuicio, ¿no? De porteño de mierda, con su porteñez de mierda, como que yo necesito un parque cerca, ya está. O sea, no puedo vivir en ciertas zonas que no me cruce un árbol durante muchas cuadras, pero lo de la playa es tipo, el nivel de felicidad te sube. Yo sé que cuando están acostumbrados no es lo mismo y que obvio que es porque no lo tenemos, pero el mar, no, no, siempre te va. O sea, o sea, está buenísimo, es una cosa increíble. Y a mí me sacó de la mierda. Claro. O sea, de las peores situaciones, a la playa, ¿entendés? Te ubica, te coloca a ver semejante cosa. Sí, es como la montaña, pero para mí tengo un flash ahí que es como el tiempo, el tiempo es, no para nunca, ¿entendés? Y bueno, nada, el mar, el mar, si le agarrás la onda de decir voy a la playa y decir voy, yo ahora voy todos los días, camino, pego una vuelta, fumo y me vuelvo. Te quedas cerca, entonces. Sí, estaré como a dos kilómetros. Y ahora dije, bueno, me muevo, vieja, porque estoy acá en una zona que es el bosque, es re lindo, pero me estaba alejando del mar. Y digo, son ocho cuadras, y voy caminando, qué sé yo, lo miro, fumo, vuelvo. Y me pega un paseo, ¿entendés? Y te voy escuchando, a la mañana, tipo nueve de la mañana, escucho a los... ¿Cómo cuestan las cosas que son como, que están ahí a mano, que son simples, que ni siquiera hay que pagar por ellas? Y nos cuesta mucho hacerlas, y como, no en el sentido de latigarnos por eso, sino como, ¿cómo nos cuesta? Este, ¿cómo nos cuesta encontrar que en cosas chicas puede haber un alivio? A veces son pequeños movimientos, pero bueno, cuando no los podemos ni dar, bueno, un abrazo a todos les que no les están pudiendo dar, pero cambia mucho. Es a veces ir a pasear, caminar unas cuadras, es tan... Yo me lo digo, es diaria, mi lucha es diaria conmigo, y el que está en esa la entiende, ¿no? El que toca la tristeza, el que está mordiendo la lona ahí, por ahí, si nos están escuchando. A veces, yo sé que suena estas cosas positivas, psicología positiva, pero a veces te tenés que sacar a pasear, viejo. Re, no, no, el tema es que arruinan sintetizando cosas profundas, no respetando el trauma, creyendo que se resuelve todo, queriendo cobrarte en dólares por venderte la fórmula. Pero sí, es sacarse a pasear, son esas cosas de... casi de cartel de come, ríe, vive. Pero bueno, entonces, ¿estás en algo que esté ahí como... en el momento en el que esté pasando algo? ¿O estás en esto súper valioso que nos contás de...? Me está pasando un montón de cosas, no las puedo contar mucho, porque bueno, soy bastante como media conocida, era muy... tuve que como... soy media rancia, pero con todo este tema de que estalló un toque en las redes sociales lo que es mi business, tengo que ser un poco como no tan rancia, ¿me explico? Sí, más o menos, sí, entiendo. O sea, tengo que ser una rancia en una intimidad acá, en los sillones de mi casa, que estoy acá y esta, pero después tengo que ir a hacer... me disfrazo y voy a hago el show, ¿entendés? Que saben que soy un toque ahí. Pero bueno, ya estoy entrando a una edad que me vuelvo medio inimputable, y bueno... ¿Cuál es esa edad? Que la cruz se vuelve medio... Los 35 para arriba, cambio hormonal... Sí, sí. Que ya estás, decís... Yo esto, esto yo ya... o sea, decís... Los chabones ya está, ya fue, o sea, es viernes, me quedo en casa, yo ya no salgo. Con este frío, un tipo, salí de acá. No, claro, hablabas así de eso, ¿ok? Y esto de serrancia, hay cosas que no podés esconder, tienen que ver con cosas que te están pasando a vos, con vos, o aventurillas con otras. Las dos cosas, las dos cosas. Bueno, no voy a preguntar más porque qué soy yo, Feynman. Dale, dale, ayúdame, porque para mí... Sí, pero no podemos, porque no se puede enterar la gente. Para mí sos mi re amiga, ¿vimos? Sos mi re amiga, boluda. O sea... Pero el tema es que te están escuchando a amigos que no conocés. Bueno, son todos mis amiguitos. Bueno, resuminos, tiranos un titular. Bueno, a ver, un titular empiezo. Ahora ya... estoy en una... ahora pensando si bloqueara o no a una persona por WhatsApp, que para mí es un tema, yo no bloqueo, no suelo bloquear. Bloquear, que es una persona que sin querer queriendo estuve ahí cuatro años, ¿vim? Esos casi algo. Sin querer queriendo cuatro años. ¿Me entendés? Sí. Es una mocha, boluda. Bloquear, ¿por qué? O sea, ¿por qué es una tentación para vos escribirlo o por qué te escribe? No, no, porque me estoy secuenciando de que como tengo, ¿viste? La última hora. Yo no... o sea, yo tengo tilda azul, todo, ¿viste? Bueno, te pido por favor... hay cosas que no, que no, que no. Entonces, ponele, ¿no? Ponele. Esta semana, tuve una semana tremenda, porque me está pegando algo que me dijo una psicóloga el año pasado, que es el síndrome premenstrual. Me encanta que te hayas enterado de esto el año pasado. Sí, y que te esté pegando ahora, me encanta. Me encanta decirme que el síndrome premenstrual no es un mito. Es que estuve evadiendo mucho tiempo, estuve evadiendo, no evadiendo por drogas ni nada, sino que me puse en modo evasión, ¿entendés? Sí, bueno. Porque tenía que sobrevivir a una situación muy heavy, entonces, nada. Bueno, salimos. El síndrome premenstrual, por ahí, alguien que no lo sepa, puede usar PMs, es básicamente algo hormonal que no le sucede a todas las personas que menstruan, en algunos se siente más, como hay momentos en el ciclo, que tampoco damos por hecho, bueno, que eso, que les pasa a todos. Pero para personas que menstruan, inclusive a mí me ha pasado de no estar menstruando, porque estrés, desarreglos, y igual sentir en el mes como los periodos de tensión pre, o de, bueno, las tetas, como cosas que te van desde lo físico hasta lo emocional. Y de hecho, se ha usado en alegatos, en juicios, que una persona, en Estados Unidos, sí, personas que estaban en periodo de tensión premenstrual. No esta cosa de la figura machista, ¿no? De que cuando una persona menstrua, está fuera de sus cabales y nos toman nuestras emociones, sino que realmente hay algo hormonal que altera tu estado y te pone muy sensible, o muy irritable, o realmente en algo que no está en tu control. Exactamente. Sí. Exactamente. Y todo tiene que ver con todo. Mirá, bueno, el año pasado estaba ahí en terapia, qué sé yo, y como que había un patrón que se repetía al mes. Que decís, ¿qué es lo que me pasa? Ah, me está por venir. Ahí te calmás un montón y decís, ay, qué suerte de eso, no es que me importe tanto. Ahí el punteo, me dijo, Meli, vos no estarás, Melisa me llamó, vos no estarás sufriendo del síndrome premenstrual, no es una cuestión tuya como de un diagnóstico, ¿viste? Estaba saliendo de la psiquiatría clásica, qué sé yo, y como que no le podía encontrar la vuelta de que por ahí había cinco o seis días que era como ataque de... De que, a ver, tiene que haber una discusión. De angustia, de mil cosas, sí, sí. Llanto, llanto de que morirme, ¿entendés? Es clave eso, es que es clave, yo no entiendo nunca lo del ciclo, la verdad, cómo son los días y son, pero... Si menstruas es importante, muy importante ese registro, hay calendarios, aplicaciones gratis para hacerlo, ayuda mucho para entenderse y tiene mucho más... Por supuesto, cada una cree en lo que quiera, ¿no? Pero tiene mucho más sentido entender en qué momento del ciclo estás que si está Mercurio retrógrado. Pero, discúlpenme, o sea, realmente hay algo hormonal que está pasando. Sí, o sea, todo bien con la astrología, también creemos, creemos en todo, todo sirve, todo funciona. O no todo. Sí, pero es mucho más genérico, a menos que alguien te labure la data específica para vos. Ahí es tu ciclo, eso te está pasando. Es una data útil. Hace como dos meses, estaba justamente tres, cuatro días antes de que me venga, había llegado de Jujuy, que, bueno, nada, me fui a Jujuy este año, me fui a ver a los babasónicos y terminé en Jujuy un mes. Bueno, así fue. Salí del pueblo. ¡Qué hermoso! Salí del pueblo, le digo a mi amiga, amiga, te invito a ver a Jujuy, mi amiga vive allá, te invito a ver a Babasónicos, vive allá en colegiales, qué sé yo, pero una amiga vamos, y justo un amigo ve una foto que yo estoy boludeando por ahí, por, viste que ahora se llama el Distrito Audiovisual, esa zona. Sí, ni idea, pero sí, nunca entendí ni qué era. Pará, porque me levanté a un actor muy conocido en este show, no pasó, o sea, pasó un montón de cosas. Bueno, te pido, decime el nombre por alguna, no me dejes así de ahí. L, empieza con L y termina Esparaglia. Bueno, pará, 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 pará. Pero paren, paren, ¿por qué me lo digo? No pasó nada igual, ¿eh? No pasó nada. Wow. No, 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 vos estás, vos estás, pará, 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 que me perdí. Vamos de nuevo, estaba lo... Yo no sé, yo también te estoy en Jujuy con Luis Baraglia hasta ahora, la verdad. No, no, pará, resulta que hago así, digo, pongo en las redes, se cierra el negocio por reformas emocionales, quedó, ¿no? Volvemos él en cuatro días, ¿no? Reformas emocionales me encantan. Sí, sí, reformas emocionales, un cartel, Aria Black, ¿no? Ajá, amo. Bueno, la cuestión es que, bueno, me voy a Clem House, me hacen unas mechas, qué sé yo, me voy a ver a los babas. Un beso a Clem House, por supuesto, siempre un beso a orden. Sí, y mal, van a venir ahora acá a mi casa para hacer unos cursos acá. Ah, espectacular, siempre les recomiendo Clem House, súper accesible, súper, ella investiga todo, todo mineral, todo vegano, todo cruelty free, todo increíble. No, no, lo que dura, es para comprárselo a mucha gente y las tinturas, porque lo pones una gotita y lo pastelizas, no, es increíble, increíble todo, le mandamos un beso. Bueno, nos vamos por las ramas, Dios mío, esta que se fumó el puchiporro. Estoy con el otro. Ok. Bueno, estamos en Jujuy con Luis Baraglia. No, pará, bueno, vamos con mi amiga que está ahí metida en la onda, hace joyas, qué sé yo, nos ponemos así, la cuestión es que yo me voy, me voy con unos borseguitos, un vestidito, qué sé yo, un saco negro hermoso, divino, él va por recargada hasta los dientes, o sea, siempre cannabis, ¿no? Mi amiga se va más tipo, más street style, la revisan toda, no fuma nada, Sole. A todo esto yo, ella me miraba como diciendo, esta está cargada hasta los dientes en el Movistar Arena, y entré como nada, ¿viste? Bueno, me paro en una, en una de las filas que no era la que teníamos que ir, y viene y adelante se para un hombre. Un hombre, un señor, ¿viste? Yo cuando dice un señor, me imagino un señor con bigotito, tipo platomurfico. No, canoso, canoso, ¿viste? Y yo así, con los pelos recientes. Hay que mirar canosos, hay que mirar, esto también hay que decirlo, yo me doy cuenta que no miro ni lo pelado ni lo canoso, y también existe, el sur, y los pelados y los canosos también existen. Sí, sí, hay que ir ahí, hay que ir ahí. Porque una también está canosa por dentro, no Viviana, sino que no tenemos 20 años, carajo mierda. Y mirás toda gente de 25, pará, Michael Jackson. No, no, a mí me gustan los señores, no, siempre me gustaron los señores, no, no, no puedo. Qué bien. Acá dice una, lo que daría por estar cerca de Leo Baraglia, qué lindo, un sueño. Pará, porque no les conté. Pará, dice, un sueño ese actor que no ha violado. Pero pará, porque esto fue más que un acto, o sea, yo como que puedo decir que tuve un acercamiento del tercer tipo, no en encuentro con él, ¿entendés? Bueno, pero dale, contanos, porque acá nos estás comprometiendo a todos, con la vida, no, chequeá. Cecilia, chequeá si es casado porque nos van a hacer un juicio. Escucha, contanos. Estás separado. Pará, pará. Bueno, sí, todos estamos separados, todos, todos estamos separados. ¡Basta! Ni yo estoy soltera. No, mentira, ya quisiera. Pero todo el mundo se está separando, es increíble. Porque además, si te están separando, sí, pero está buscando departamento, y a la media hora ya está buscando departamento, y a los 15 minutos está buscando departamento porque siguen viviendo juntos, y a los 5 minutos siguen viviendo juntos, y te están llevando bien. Y a los 7 minutos, y bueno, y ya después te cuentan, no, la verdad que te la estoy corneando con vos mientras te estás tragando la leche en la cara. Esta es la realidad, la cruel realidad. Bueno. Bueno, pero fue peor esto, porque hay muchos gestos que es peor que a veces. Vos viniste a escrachar a Dios Baraglia, la verdad, porque esto es así. No, no, para nada, no quiero escrachar ni cancelar a nadie. Por favor, no. Bueno, me levanto, me paro ahí, ¿no? Y de repente un señor se pone delante mío, ¿no? Y con mi amiga, como un silencio, como una presencia. ¿Pero quién era Jesús? Que se para y un silencio. No, no, no sé. Me has mirado a los ojos, sonriendo. Y el chabón sintió que lo remiramos, y se da vuelta. ¿Cómo lo habrán mirado con las miradas desde la vagina, apuntando láser? Pero mal, mal. Un láser de la cosa. Y sí. Y el chabón se da vuelta así, 180 grados. A ver, 180 grados, ¿cuánto es? Como que se da vuelta así. Y ya la acabo de dar en la sillita. Roté, roté para entender. No es 360, no es toda la vuelta, es media vuelta. Dale, dale, porque la gente acá quiere la papa, quiere saber si la tiene gorda, cabezona, quiere saber. Y era él, y ¿sabes lo que le digo, Bim? Yo que me como siempre los mocos, le digo, hola, le hago, ¿viste? Le hago, muá, así. Y el chabón me dice, hola, muá. Y lo agarra la mujer, vamos. ¿Qué mujer? No sé, que él está separado, pero por lo visto puede haber los babasúnicos como la mujer. ¿Cómo sabés que era la mujer? Porque una mujer al lado de un varón no es la mujer, es una persona al lado de otra persona. Pero lo agarró como diciendo, él se quería, el segundo paso era, mira, loco, yo soy de Santa Teresita, ¿no querés venir a pescar y vas con un churro mío? Era esta. Es muchísima la propuesta. Era Leo Varadilla, era esta. No me iba a decir que no. Sí, te iba a decir que nos estás incluyendo asesinato de peces y que se vaya al partido de la costa. Es una propuesta que cualquier persona con dos dedos de frente te va a decir que no. No es como, ché, salimos a poner un pucho afuera, no. ¿Quierés que vayamos de pesca en un lanchón al medio de la nada, 600 kilómetros adentro, con algo desconocido? No me imaginaba en la orilla, con una... Este es el problema, este es el problema, que no lo imaginamos en la orilla. Y en la orilla estamos nosotras, pero del precipicio, chickens. Bueno, le decís, hola, le tirás un beso con Yusha, veciños, veciños, la mujer a la reza nos lleva. Y ahora responde, wow. Bueno, sí, pero porque responde a los besitos desde el 85 que estaba en clave de sol. Se debe a su público. Ay, pero déjame pensar que fue que como... No, yo te dejo, pero yo si siguiera pensando que Ricky Martin me miraba en el 91, ¿Dónde estaría yo? Bueno, ¿qué pasa con León Baranglia? Si me levanté a León Baranglia, ¿me entendés? No te levantaste a León Baranglia, te levantaste de una silla nada más. Esto es levantarse a alguien, entonces yo estoy casada con gente, ¿no? Si esto es levantarse a alguien, yo estoy casada. Y voy a decir el nombre a la, yo estoy casada con tres personas mínimo. Yo también, y los tengo. Pará, vos te amo, te amo, te amo si considerás que esto es levantarse. Sí, obvio, porque no me pienso acercar mucho más a los chabones. Me encanta, directamente tenés el mismo sentido del levante que tiene una carmelita descalza, o sea, una monja de clausura. Esto para vos fue sexo duro. Me encanta. Exactamente, fue... Bueno, para toda la gente que esperaba un remate, chicos, no había, esto es el levante de las señoras. Lo mire fino, lo encontré, al sentado, al señor canoso, alto, alto y buen mozo. Te la voy a dejar acá. Él me empezó a seguir por TikTok y yo subí... No, para, 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 para. Ah, hasta acá era la anécdota de un geriátrico. Básicamente estaba el adelante, el señor se dio vuelta, yo le hice un... Ay, le tiré un besito y él me lo respondió y después se lo llevaron para que duerma a la siesta. No ha pasado nada hasta acá. Ahora en TikTok, ¿tiene TikTok lo es Baraglia? Acá está el pedo. No, no, pará, porque tiene un TikTok que es de sus gatos. Incomprobable. No, sí, 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 posta. ¿Cómo se llama TikTok? ¿Es Baraglia Talk? Sigi y Zoe, algo así, entendés, vos llegás por... Entrás a Leo, es Baraglia y... Sigi o Franny y Sui. Son sus, sí, no sé. No, porque si es Franny y Sui me gusta, es un título de un libro de... De Salinger, o sea, me gusta. Él tiene sentido si es así. Bueno, igual le estás develando un TikTok oculto. Claro, bueno. Él... Se empezó a seguir y... Y yo, o sea, en realidad le contesto, le comento uno de esos videos, le pongo muá al otro día de que fue recital, esto allá en Capital. Y él me pone... Me encanta el nivel de ternura de que manejás para el Levante. Es de una persona de seis años en la colonia de vacaciones. ¡Más enlena, te amo, mamá, que en ningún país es lento! Es que no me quiero, pero no, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, le mandás muá, le mandás un vecino. Y él me respondió, muá, me puso. Ok. ¿Me entiendes cuánto estoy? Estoy ahí, es un 80% de tenerlo acá. De tenerlo en el Partido de la Costa pescando. Está bien. Bueno, mira, la verdad es que me parece hermoso que tengas una esperanza para todo el fin de semana. Ya lo está siguiendo, incomprobable que sea él, que respondió al muac. Él respondió muá, al toque. Le puse muá y le puse muá. Ya están en un lenguaje medio homo sapiens. Ni siquiera, ya está un poco muá. ¡Oh, oh, oh! ¿Pueden poner alguna consonante más? Bueno, pero después ya me olvidé, me fui a Jujuy, mi amigo me dijo, Jujuy, te esperan. Y bueno, me fui a Jujuy, ¿entendés? Entonces vos estás en un vínculo con Leos Balaglia. Él no sabe, pero ahora se está enterando por través de este medio. Somos un medio que informa. Claro, por ejemplo, mi otro marido es... Estoy viendo que tiene un tiktok, chicos. ¡Un año! Perdón, no me río de él. Me dice... Tiene un... Está más... Me dice... No crees que le habla a la tele, soy yo. Tiene un gato. Tiene un gato, él está más bueno. Tiene un gato arriba de él. Está tremendo y en vivo es tremendo. ¡Qué hombre! Que cada vez se hace más hermoso, le ponen abajo. Al vivo, en vivo, es tremendo. Gracias, Leo, por el don de tu vida, le pone a alguien. Gracias, Leo, por el don de tu vida. Me parece que... ¿Alguien puede pensar en Leos Balaglia? No, alguien puede pensar en la dignidad de las mujeres que la están perdiendo todas abajo de posteos de Tomás Quintín Palma, de Leos Balaglia. De Adrián Sancho, Adrián Sancho no... Le escribí a Tomás y pusiste, no le des bolas, están todas desesperadas. No, no dije, no les des bolas. No, no le des bolas, dijo... No, no le des bolas. Puse que, no sé qué, él no... Porque Tomi piensa que ahora que usa trajes, está pasando algo. Y no, es que nosotras estamos muy desesperadas. Yo, Tomi, todo el tiempo es un trajo de amiga. O sea, ¿quién más que una amiga que te quiere que lo baje todo el tiempo de la palmera? Porque eres rosarino, ¿entendés? Está acostumbrado a cancherear enseguida, porque bueno, ¿viste? Entonces le digo, no sos vos, somos nosotras desesperadas. Los mensajes de abajo del TikTok de Leos Balaglia realmente... Realmente no hay salida, chicas. Le ponen, ay, me parece que vi un lindo gatito. Y está con el novio en la foto, la zorra. Otra le pone, te cuento que tengo un gasto que se llama Timmy. ¡Es el amor de mi vida! ¿Qué le importa a Leos Balaglia? Me salvó, son maravillosos. Lo bello que... Ay, pero los voy a leer todos. Lo bello que sos, no se entiende. Le pone otra. ¡Mi bello! ¡Amor imposible! ¡Qué tipo talentoso! Le pone un chabón. Con una gana de chuparle el choto, pero para no quedar puto, le pone. ¡Qué tipo talentoso! ¡No se ve el talento! Tener la cara de un chabón con un gatito. O sea, el famoso más copado de Argentina. Bueno, también prefiero la que le dice te amo que el famoso más copado. ¿Qué sabés? El hombre más lindo de mi país, le dice Osa. ¡Algendina te ama, mamá! ¡Qué negocio! Y ahora solo sueño cruzarlo en España. De ilusiones con C, puso esta chica. También se alimenta el alma. Toda mi vida enamorada de vos, con decirte que fui seis veces al cine a ver caballos salvajes. Hizo 30 películas más el hombre. Digamos que tan fanática no es. Esperaba que dijeras... Estuvo hasta en fin de la de Malena. O sea, esperaba más. La verdad, como fans, dejan mucho que desear. Esta aplicación se puede agradecer los halagos. ¿Qué? Bueno, gente que no sabe. Hacé más videos con tu gato. Otra le pone Leo. Bienvenido a TikTok. Días inolvidables. Tardes de clave de sol. Aún con las noches de los lápices. Como bueno, también en las cosas más serias de la historia argentina. Que te metiste, te banqué igual. Miré clave de sol, pero también la noche de los lápices. Acompañando adolescencias. Hola, Leo. Soy Patricia de Neuquén, capital. Bueno. Mi amor. Qué hombre perfecto. Te amo desde siempre. Más lindo. El gatito. Guiño, guiño. Quiero ser Félix. Porque se llama así el gato. Soy un minino. El vino pone otra. Un gran actor. Un bello hombre. Y tiene un gato. Ya estás, hija de puta. Yendo. Yendo. No, las... Nos amo. Como el vino le pone otra. Un comentario. Ahí. Ahí. Ahí está. Y como el vino. Bueno, entonces, finalmente, desde la costa, que parecía que decís, una aldea, qué aburrido. Vos te armaste tu emprendimiento. Tenés un point. Y estás saliendo con Leo Esbaragria. La verdad, estás bárbara. Claro. Estás bárbara. Y tengo mis maridos. Otros están sin más. Bueno, te pido que no involucres más gente de la farándula. Porque yo no quiero que me lleguen cartas de documentos para andar difamando. Ah, perdón, perdón. La semana que viene me llamás y me contás las otras personas con las que estás saliendo, me imagino, de Hollywood. Sí. Sí. No, no, no. Más nacional. Más nacional. Bueno. Algo más real. Más real, ¿viste? Yo me... Para mí es muy real lo que tenés con Leo Esbaraglia. Es más real que la mayoría de los vínculos que tuve yo. Así que felicitaciones. Yo también. Avisen cuando se casen que voy a ir y este programa trae suerte para casarse con Leo Esbaraglia. No sé, no. No, casamiento no. Bueno, pero con Leo sí, tiene propiedades, tiene propiedades. Bueno, sí que tiene propiedades. Obvio. Algo tiene. Decime que algo tiene porque yo me mato. Si no, Esbaraglia no tiene un rancho que nos queda. Bueno, te agradezco mucho por llamar, por reírnos y por la ilusión. Y por estar con Leo Esbaraglia. Felicitaciones. Gracias, Bim. Beso gigante. Gracias por este programa, escuchá. Gracias por este programa, Bimbo. Acompañás un montón de gente. A mí me acompaña un montón de gente también. Estamos win-win. Gracias, que descanses. Gracias. Y saludame al mar, saludame al mar. Mándale besos al mar de mi parte. Te hacele como a Leo Esbaraglia. Tírale besos al mar de mi parte. ¿No vamos escuchando este hitazo? Porque es viernes. Quiero verla en vivo hace mucho tiempo. Y quiero ver a Taito también en vivo. Mañana va a estar la fiesta Katana XL en el complejo Art Media, que queda ahí en Corrientes al 6200 en Chacarita. Ya hay Line Up. A las 030, Loani, Amor. A la 1 toca Taichu. A las 2 de la mañana, Be Porcelain. A las 3 toca la Zoe. Después, So Tank. Y hasta las 6 hay fiesta. Hay entradas en puerta. Pero tenemos para ustedes entradas. Para quienes no sepan quién es la Zoe, es una cantante catalana de las pioneras, haciendo trap, buscando su propio lenguaje. Y totalmente diciendo lo que se le canta el coño, literalmente. Y mañana la vamos a tener la oportunidad de ver en vivo. Si no les interesa, no saben de lo que estoy hablando, pero sí saben quién es la Zoe, saben que es alta fecha. La fiesta Katana XL con Taichu y la Zoe por primera vez aquí. Tenemos un par de entradas. Para eso vamos a escuchar entonces High. La vamos a poner desde cero. Donde ella dice, yo solo quiero ganar dinero y ponerme High. Quiero que me manden una frase así, una barra, digamos. Que digan, yo solo quiero arrascarme la argolla y que muera corbilloso. Alguna barra de lo que quieren, como nos canta la Zoe. Que la escuchamos ahora mismo con High. Esta es una colaboración, por supuesto, de la Zoe. Que se llama High, la canción. Pero tiene canciones increíbles. Bueno, yo la amo, qué decirles. Entonces, si alguien acá deja una buena barra, se va a llevar un par de entradas para mañana. Es un fechón. O sea, realmente es una fiesta y ver a dos altas zorras en escena. Así que, bueno, espero sus... El concepto es fácil. Es una línea así como hacer dinero. Yo solo quiero hacer dinero y ponerme High. Bueno, yo solo quiero que rime, que tenga onda, que diga, que me dé vida, que me dé vida. Quiero eso. Si querés las entradas, me lo vas a enviar. Pero antes, ¿a qué nos dedicamos acá? A charlar, a escucharnos. Para eso hay alguien del otro lado de la línea. Buenas noches. ¿Quién sos? Hola, Bingo. ¿Cómo estás? Hola. Soy Mariana. Hola, Mariana. No sé si te acordás de mí. Mirá, si no me das algún dato más que el nombre, probablemente me cueste. La que se sentía pendevieja, que se iba a mudar. Hablo de violencia de género. Ok. Bueno, algo me recuerdo. Que te fui a ver que me gané las entradas. Ah, sí, sí, sí. Re, ahora me recuerdo de vos. Me recuerdo de vos. Gracias por llamarnos de nuevo. Bueno, ¿en qué andás? ¿Cómo estás? Y hoy es mal. Un día de mierda. ¿Por qué? Ya me mudé. Todo muy lindo. Todo muy contenta. Pero bueno. ¿Hace cuánto que te mudaste? Hace tres semanas, más o menos. Bueno, es un postoperatorio todavía eso, recién mudada. Sí, sí, pero me robaron dos veces en una semana. Guau. Y bueno. ¿Te robaron en la casa? ¿Qué? ¿Te robaron en tu casa? Digo, en la calle. ¿Qué situación así? No, en mi casa, o sea, anoche, tarde, noche, cuando fui a trabajar, me robaron el motor de agua, el motobombeador, y la vez anterior me habían robado como una malla que tenía de cerco adelante, que bueno, eso estaba atado así nomás, y bueno, se los llevaron. Un día me levanté y no había más cerco. ¿En qué zona vivís? ¿De dónde? En Moreno, en la reja grande. Ok. No, bueno, igual yo vivo en pleno centro y se robaron los bronces de como las manijas de entrada a la casa, pero tipo, pleno centro, bueno, también este, qué sé yo, estamos en un momento que no justifico, sino que digo, no justifico, sino que incluyo las posibilidades de cosas que van a pasar, no van a robar talos bronces, pusieron una protección en el portero eléctrico que quedó horrible, lo clavaron con cosas para que no ser quien visí, es una de las primeras cosas que se roban, pero vivís en, o sea, como que yo no siendo el impacto como de miedo, porque es un edificio, entonces es como algo que colectivo también golpea menos, pero si es tu casa donde vos vivís ahí, vivís con tu hija nada más. Con mi hijo, el más chico, el de 16. Eso, con tu hijo, da como otro miedo cuando es una casa, ¿no? Sí, aparte también, bueno, los vecinos tenemos un grupo de WhatsApp y algunos tienen cámaras y todo el tiempo, yo capaz que estoy laburando y mi hijo está viajando para acá y dicen andándose en una motito, esperando a gente en la parada para robarle y es un estrés de, o sea, que yo antes no lo pasaba y bueno, eso me... No, obvio, obvio, nunca me pasó y entonces, la verdad, no sé cómo se siente, pero como que son sensaciones que ni siquiera son cotidianas y que te pase tan seguido, encima se vuelve como un montón, como que se acumula una sobre la otra, te deja, te hace sentir muy vulnerable, desprotegida, me imagino, no sé. Claro, te da miedo, aparte de decir, uh, me tienen fichada y qué sé yo, y qué sé yo, no, trata de pensar en positivo y decir, no, bueno, roban cosas de afuera, no, de adentro, pero no te deja de dar miedo. Pero bueno, igual estuve todo el día jugando porro para amortizar el golpe porque, bueno, es lo único que me calma y, bueno, mañana casi seguro ya tienes solución, así que bueno, eso es lo más importante. Pero bueno, no existe hacer denuncias ni nada de eso, obviamente, ¿no? Es como, bueno. Y se puede, pero la verdad que yo veo pasar para los patrulleros... Me dan más miedo también, sí. No sé si para mí no están con ellos y les avisan si uno se va acercando. Sí, sí, sí. No confío mucho. No, digo por una cuestión de, bueno, si empieza a hacer algo, esto que vos decís, ¿no? De sentir, no voy a, sí, me está picando un hombre y no puedo pensar. No voy a desestimar tu miedo a, que quizás sí, existe esto, no son miedos de vieja, ¿no? Existe marcar las casas, existe gente que sabe quién vive en un lugar y que considera, es que justamente más vulnerable o presa fácil, o sea, eso existe, no es ponerse paranoica. Digo, también nos da miedo la policía, pero tenés a alguien cerca, pudiste hacer red con vecines, este, hay gente de ahí con la que te hables, con la que te saludes, porque cambia mucho, ¿no? La situación. Sí, mira, por el grupo de WhatsApp, porque después cuando voy por la, yo sé lo único, creo que no tiene auto, entonces yo voy a Pátala para el Bondi, vengo, pero siempre que me los cruzo ellos van en auto o están en la casa, caminando, porque es un barrio de procrear que se está armando y aparte hay muchos terrenos pelados o muchas obras que todavía no viven y es demasiado tranquilo, es hermoso, de lo tranquilo que es, es un silencio absoluto la noche, pero el tema de los robos es lo que tiene de feo, digamos. Sacando esto que es un montón y que te puede tomar por completo, obvio, ¿qué más, este, qué más anduvo pasando? Esto fue como lo que te desbalanceó, también justo aflojás, ¿no? Tres semanas después de la mudanza, algo está acomodado en la casa, debe quedar alguna caja, pero hay una floje que también te agarra más desprevenida este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Fue toda una adaptación, aparte extrañaba igual allá, porque allá estaba también con mi otro hijo y con la novia que venía y también venía más seguido mi hija porque estaba mucho más cerquita y de repente acá estoy prácticamente todos los días sola porque, bueno, mi hijo se queda muchas veces a dormir al dedo del hermano porque la escuela ya le queda a dos cuadras y acá tiene que tomar dos colectivos. Como va a la mañana, sale súper temprano, lo acompaño yo a la parada, pero bueno, entonces, bueno, es un cambio. El perro que quedó con Pedro, yo me traje a la gata porque como no se llevaban bien, había que hacer la división. Y nada, muchos cambios, muchos cambios. Estaba como pasando una etapa de enamoramiento con la casa y hoy es como que después de lo que pasó, es como que me daba ganas de volver el tiempo atrás y decir, ay, ¿para qué me anoté en el procrear? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Bueno, traté de salir de esa ruedita. Sí, porque además no es algo que tenga que ver con una revisión, ¿no? Con cosas que dejan la enseñanza porque uno lo podía haber hecho distinto. Es vivir rodeada de otros, con otras circunstancias y otras realidades que se meten en la de uno. No es algo que vos pudieras haber hecho distinto para que no te roben, para no sentir esta vulneración a tu casa y a vos. O sea, no hay nada, no sé si no hay nada que aprender porque por ahí siempre hay algo que aprender después de cómo manejar las cosas, pero no es que vos pudieras haber hecho algo diferente. No, claro, obvio. No, yo me refería ya el tiempo atrás con respecto a haber seguido alquilando y estar todos amontonados y como estaba feliz y tranquila, es como que me da anhelo de volver a eso, pero a la vez también me gusta mucho mi casa y también me gusta mucho tener momentos de soledad que los necesitaba. La realidad es que no me quiero ir de acá, o sea, sí tengo este sentimiento como de duelo, de extrañar eso y más con todo esto que pasa y allá me sentía más segura, más acompañada. Pero yo apuesto ahora por pelearla y tratar de estar bien acá y así esté sola completamente conmigo misma, que no me siento sola y mi gata. Y digo, bueno, la voy a pelear, qué sé yo. Que no me saquen las ganas de vivir acá, que no me saquen. Sí. Porque pasa a veces que te agota y te sacan las ganas y decís, estoy siempre con miedo, estresada, no puedo ir a la parada colectiva al kiosk por comprar. Es desgastante. Ay, espera, quiero parar, porque hay una persona oyendo que, por favor, te pido andar a mirar la tele, porque no me gusta tener estos oyentes, cómo un medio se reserva el derecho de admisión. Porque yo sí te estoy leyendo, este programa es de prestarle atención a ustedes, y es un pensamiento que la verdad digo, ay, qué feo que me escuche esta gente. Si quisiera que me escuche todo el mundo sería un jingle de Coca-Cola. Qué linda realidad, ¿no? Normalizamos el robo, no. ¿Quién normaliza? ¿Por qué hablas en plural? Y además te incluís. ¿Quiénes? ¿De quiénes son? ¿Quiénes normalizamos? No normalizo. ¿Qué querés? ¿Que me ponga a tirarle leña al fuego? ¿Qué normalizamos el robo? Si la gente roba. No, no hay denuncias porque la policía es cómplice. Si vos no le tenés miedo a la policía porque sos una tarada que no conoce la calle, discúlpame. No hay denuncias, no, porque la solución no es el punitivismo porque ya lo es, porque la gente se caga de hambre. Normalizar el robo no es aceptar que existe esa realidad, que es muy viejo como la humanidad. Le cortaban las manos a la gente en China. Digo, la gente roba, es algo que hace, está en los mandamientos. ¿Qué normalizamos? ¿Y por qué hablas en plural? Y la solución pone fumar porro. Pues claro, vos que te tomás un clona, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Qué haces? Es nuestra solución. Por Dios, será tu Dios, porque el mío no, sea te, amiga. Lindo futuro no hay porque se está calentando el planeta. Así que, oyentes como vos, no los necesitamos. Y si sos socia, me chupa un huevo. No quiero tenerte, no quiero leerte. ¿A quién le hablás? ¿A quién le hablás en plural? Vos deshumanizás. ¿Qué futuro nos espera con gente que cuando alguien te está contando lo que le pasa, qué querés? ¿Que hablemos de la situación política del país, de los robos? ¿Qué somos? ¿TN? No, no, no entendiste este programa, si ese es tu comentario. Y si hablas en plural, en vez de decirme a mí algo o a la oyenta, porque somos dos las que estamos hablando. Hay dos personas. No sé a quién le hablas. Esta lógica de internet, de tirar las palabras al techo, acá no. Es justamente un lugar donde le damos espacio y valor a las palabras. Somos dos personas que tienen nombre y que se están contando cosas. Así que, esta persona que no sé quién es, que se puso Gigi, una falta de respeto por una gran película y una estúpida. ¿Está ahí más, será? Puede ser, no sé, pero la verdad. ¿Algún pariente de mi ley? Cuando me hablan en plural, miedo a la policía, sí, y la solución, y la solución, no sé cuál es, pero no la estamos buscando en este programa. Andá a TN a pensar la solución. Acá estamos hablando con personas sobre lo que les pasa. Es un viernes a la una, el sábado a una y dos. Ay, qué pesada, perdón, me agarró cruzada. Porque creo que... ¿Qué más quieren? No, yo creo que también ese programa es la respuesta a tanta gente que necesita atención. ¿Querés que te escuchemos? Lo estoy diciendo, yo te leo, te estoy leyendo. Pero esto es lo que tenés para aportar, esto es lo que tenés para decir. ¿A quién le hablas? Hay una persona de este lado. Entiendo que abajo de un posteo de Infobay tires caca, porque no hay nadie. Pero acá estoy yo. Entonces háblame bien. O si no te voy a hablar así. Perdón. Bueno, seguimos. No, está bien. A mí me pasa en el grupo de WhatsApp, pero me tengo que contener en el grupo de WhatsApp porque son los vecinos. ¿Para qué le vino el mensaje si no lo veo? Y empieza, hay que matarlos, hay que ponerle la bomba. Y yo, viste, me callo y digo, la concha de la lora. Qué fachos de mierda. Es que, digo, ¿qué vas a hacer? O sea, ni siquiera hay una persona a la que putear o con la que indignarnos, ¿entendés? Es un robo, es un hecho delictivo que siempre existió. Está en los mandamientos. No es que el robo se inventó ahora. Lo que sí se inventó ahora es gente opinando pelotudeces. Eso sí es nuevo. Bueno, y además porque lo que nos importa no es combatir la delincuencia de este espacio. ¿Por qué no hacemos eso? Porque este programa es de contarnos cómo se siente, o qué pasa, o qué le pasó, y poder compartirlo. Y no le sirve a nadie esa parte. Esa parte se encargan del sensacionalismo los otros medios. Estamos hablando de qué onda ella, cómo lo transita, y eso. Y sí, fumar porro todo el día la verdad es que hace bien. Si no lo probaste, deberías, deberías. Bueno, me perdí porque me fui por las ramas del odio. No, no importa. No, los del odio son los de los comentarios. No, porque digo... La solución fumando porro, y sí, ¿y cuál hay? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué vas a hacer además? ¿Sanir con un revólver a cazar ladrones? ¿Qué tiene de hasta la médula? O sea, no sé, no sé, bueno, cuestión, esto va a pasar, mañana vas a poder resolverlo de este motor de agua. Sí, casi seguro, sí, sí. Porque no te podés bañar. Tuve que tarjetear, y aparte que lo del alambrado y todo eso que tuve que hacer también fue la semana pasada, así que no. O sea, todos los viernes es una sorpresa. No, sí, sí, es como esos momentos que decís, ¿pueden parar guionistas de la vida de mandarme una tras otra? Claro, no, no, ya, ya. Igual, bueno, también tiene esto, pensaba, ¿no? Justamente como en lo que pasó en mi edificio, pleno centro, hay cámaras, pero qué sé yo. Pero a veces en los barrios, bueno, la red es lo que funciona, ¿no? No vecinos armados con una espástica. Claro. Si no, bueno, saber que hay alguien... La amiga me dice, ¿quiere que le preste un arma? No, le digo. ¿En serio te dijeron eso? Los compañeros de la guerra, los compañeros de la guerra, comprate un arma, ¿no? No me jodas, ¿en serio? Bueno, por ahí ese es el futuro que quería esta persona que nos escribió, ¿no? Gente armada, todos armados, sacaremos los ojos entre todos. Y como terminaron las cosas después. ¿Qué hacer frente a eso? La verdad es que me parece muy saludable fumarse uno y relajar y tratar de mirar algo más que... Lo que me pasa es decir, ok, estoy en una realidad muy difícil. Por suerte, pues pude pedir el día en el laburo, así que no tuve problema. Así que me relajé y me fumé un porro y un poco más y un poco más. Y tranqui, acá. Y bueno, quizás eso sea a veces lo que nos muestran. Porque no sé si de todo hay una enseñanza, ¿no? Como verse a una haciendo en determinados momentos como... Bueno, no sé, viste que a veces te pasan pavadas que te mega angustian y te sacan totalmente fuera de eje. Y a veces decís, es un bajón, fue un día de mierda, una semana de mierda. Pero bueno, me he fumado uno, relajo y saldré adelante. Y eso también es un terreno conquistado en un emisme, ¿no? El poder calmarse, el tener algo que aparezca para calmarnos desde nosotros. Porque me he fumado mil porros que no me han calmado, ¿no? Tiene que ver con acompañar ese estado canábico con un estado mental y emocional que te ayude a bajar. Y eso está en vos. Entonces, finalmente, te encuentra a vos teniendo alguna que otra herramienta, que es un montón, para transitar estos momentos donde la otredad del mundo se mete en nuestra vida. Y no siempre es linda, buena, agradable o ideal. Es hasta violenta. Es como una violación. Sí, sin dudas. No es algo que uno se lo haya, algo que uno haya buscado, sino que es una violación. Es algo que te pasa y vos sos totalmente inocente a eso, ajeno. Sí, y con respecto a la sensación, entiendo que puede tener puntos en común, pero ahí es donde justamente la... Y no estamos hablando de esta persona porque ni sabemos ni quién es, ¿no? Estoy leyendo un mensaje. Y nos sirve de disparador a pensar cosas. Este mensaje, ¿no? Que sea lo de normalizar. Justamente en una violación, como vos dijiste, no normalizamos porque podemos cambiar esa estructura que está en todes. La estructura que engendra violadores y que genera la violencia machista. Pero con los robos, todo el maldito sistema está mal, ¿entendés? Por eso es que estamos teniendo en cuenta un contexto en el cual no toda la gente con hambre reacciona de la misma manera. Algunos van y te roban el motor de agua y otro va y no sé qué hace. Hace reviro, come harina con agua. Entonces esa es la diferencia. Una cosa es normalizar lo que no se acepta más, un machismo que nos viola. Y otra cosa es comprender una realidad y un contexto que no es privilegiada como la nuestra, que comentamos desde internet en el tecladito. Y que no todo el mundo, ante la misma situación, reacciona como una tan buena persona. Algunos salen a robar. Desde que el mundo es mundo. Y más en este momento ahora. Eso es tener perspectiva de que no sos la única persona en el mundo, ¿entendés? Y que lamentablemente existen otras realidades. O sea, eso no es normalizar. Eso es no mirarse solamente el ombligo. Aunque duela. Y poder asistirse y decir qué bajón que te robaron. Y tener ganas de romper todo. Y no querer que te pase. Y estar preocupada. Y que a nosotros también nos dé bronca que te hayan robado. Ayer había también una docente que le habían hecho una estafa. La docente que daba los talleres de arte, de historia del arte, que le habían hecho una estafa por teléfono y le robaron un sueldo. No es normalizar. Es entender que mientras más pasan ciertas cosas, diferentes tipos de violencia se disparan más. Muchas, pero infinitas cosas empiezan a suceder en momentos de crisis económica. A todo nivel, ¿eh? Digo, en muchos niveles. Muy heavy. Que no tengo ganas ni mencionarlos ahora. Pero pasan muchas cosas. Digo, se manifiesta semejante cosa. Como es el hambre, el ajuste y todo lo que estamos viviendo. En montones de violencias que derraman. Ahí sí, la teoría del derrame sucede. Y eso no es normalizar nada. Es tratar de comprender que alguien más que yo y mi vida está en el mundo. Pero es un bajón, la verdad. Y lo sentimos un montón. Qué sorte que pudiste tarjetear. La verdad que ahí, que yo te tarjeta, no me gustaría porque me fue mal con tarjeta, la verdad. Pero se va a resolver. Y lo de pende vieja, que me dijiste al principio y me hiciste acordar que estabas con ese tema. Claro. ¿Lo pudiste acomodar un poquito este concepto que era una porquería que tenías? Porque no sos una pende vieja. No, que estaba como pendejada. Eso. Pero ahora que me mudé estoy de hecho una señora porque estoy acá cuidando, acá atenta a los ruidos. O sea, no, estoy como que no me reconozco. No, bueno. Estoy como enamorada de la casa y bueno, y como... Es lindo eso. Y como que me meto con huevos cualquier chongue o lo que venga, no me interesa. Es que es un momento también para eso, ¿no? Para tu nido, para armar eso. Bueno, y después la verdad es que yo no me pongo nunca a pensar estas cosas porque no vivo en casa y porque bla. Pero existe, supongo, tiene que existir un espacio en uno o en las conversaciones de poder pensar soluciones que no sean las que te dieron tus vecinos como te presto un arma. ¿No? Quizás, no sé qué existe de métodos de seguridad, no es algo en lo que yo piense. Pero quizás hay algo que puedas hacer para sentirte más segura. Sí, sí. Todas necesitan efectivo, plata o como la alarma que se correja en las puertas. Pero bueno, de a poquito lo voy a ir haciendo. Ojalá que me den tiempo a ir haciéndolo así llego. Vas a llegar, vas a llegar. Y es hermoso estar enamorada de tu casa porque es este esfuerzo y armarte de nuevo y todo. Y estas piedras en el camino, bueno, sí, van a aparecer justamente en este contexto. Pero vamos a estar bien, vamos a estar bien. ¿Tenés planes para el fin de semana? Digo, planes de estos que te gustan ahora vos. ¿Vas a lijar algo? ¿Acomodar alguna planta? ¿Te entusiasma? Tengo que estar atenta a solucionar lo del agua y de la bomba y después veré con qué energía quedo después de todo lo que me pasó. Sí. Pues yo voy cayendo de a poquito siempre. Bueno, pero con tu hijo, ¿cómo van las cosas? ¿Eso bien? Sí, 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 bueno. Es un montón estar bien viviendo con un hijo. Y siempre nos llevamos mucho mejor y bueno, y el más chico que bueno, no le gusta mucho vivir acá, así que se la pasa más en lo del hermano que acá, o mitad y mitad. Ok. Porque extraña al barrio y tiene todos los amigos, la escuela, todo allá. Pero sí, bien, bien. O sea, el único problema fueron estos episodios, que a veces veo que los miran con una mirada, hay gente, no sé, acá, en el barrio, gente que opina y como yo prácticamente siempre estoy sola acá, no es que esté con un macho, con alguien que me, entre comillas, me cuide, es como que claro, o sea, soy mucho más propensa. Esas son las cosas que están mal naturalizar, eso no es lo mismo que entender que la gente esté robando, es este, sí, es tipo, ¿por qué? O sea, sí, y te expone y te vende, qué cagada. O capaz que viene alguien y, qué sé yo, y te dice, no tenés tal herramienta, no, ¿cómo no vas a tener tal herramienta? Y no, o sea, no tengo idea, o sea, no me lo enseñaron en la escuela, no me lo enseñó mi vieja, no, ojalá me hubiera enseñado, no sé, arreglar un cuerito. Ay, totalmente, totalmente, totalmente. Mirá, acá otras, otras mujeres desprotegidas, sin un macho que las cuide, dicen, vivo en Vera, decile que se ponga alarma, son cinco lucas por mes, bueno, lo vale por choreos y por mujer. Y también dice, qué buenos esos derechos laborales, tomarse el día por choreo es amor puro y alegría, es muy hermosa esta oyente, mandale amor. Otra vez, insisto, alarma, dice acá. Otra dice, bimbo, yo me estoy mudando a esa zona a este finde, y también me da miedo, pasarle mi contacto que le ofrezco que nos tomemos unos mates, armas no tengo. Che, las conectamos, las conectamos. Está bueno que lo aclare. Es bueno también, porque si te decía, mirá, tengo un cargamento de Granada, estoy yendo para allá, no. No, que es la casa, la casa de papeles, eh. Sí, la banda de los copitos, bueno. No, pero las conectamos entonces, las conectamos, este, la red, la red nos salva, este, finalmente. Exactamente, y sí, tenemos miedo a la policía, discúlpenme. Así que bueno, acá ha surgido una amistad, serán estupendas amigas, y esto va a pasar, esto va a pasar. Y bueno, a veces también, es esto, vivimos en un mundo que nos obliga, además del viaje personal que cada une tenga que hacer, a tener un ojo mirando estas cosas, que no están buenas, que son un bajón, pero, pero bueno, vivimos en este mundo. Así que, por lo menos, este, pudiste, tal como dijeron, tomarte tu día, y acá hay una que se quiere hacer, tomí, tomar mates, y no tiene armas, un montón, una gran oferta. Vábalo. Te mando un beso gigante, cuando quieras nos llamás, ya va a pasar, este, tomate, tomate un tecito, relajá, no se puede vivir con miedo, tampoco te salvaría de nada eso. Mirá, acá alguien nos dijo de la alarma, yo ni idea, pero si es otra que vive en Vera, y que, bueno, por ahí tomarlo en cuenta. Pensar en cosas para, a veces, viste, nos cuesta mucho pensar en cosas simples, como hablábamos con la leyenda anterior, ir a dar un paseo, ¿no? Como, ¿qué nos puede ayudar? No es fácil encontrar qué yo necesitaría ahora, ¿entendés? No es fácil darse cuenta, y más con situaciones que nos dejan así, con todo temblequeando, como las que viviste, pero lo irás descubriendo, y te conectamos con esta oyenta también a vos. Gracias por hablar con nosotres. Un beso. Un beso gigante. Bueno, han llegado algunas barras, ¿eh?, para llevarse las entradas para la fiesta Katara mañana en el complejo Art Center Media. La Katana de Kisele, que tocan Taichu Isla, Zoe, por primera vez, hay un audio. Hay alguien que nos dice, le mando un beso a Trimmer Yoruga, le mando un beso. La Zoe del oeste dice, yo solo quiero viajar con tu money, no con el mine, me encanta. Juli dice, yo solo quiero chocar tu boca y sentir que fly, me encanta, me encanta. Bueno, gente desquiciada con Leo Esbaraglia, ya directamente lo están persiguiendo, muchas parece que están saliendo con Leo Esbaraglia. Yo creo que es la leyenda de como las mujeres de blanco que se aparecen en los cementerios. Es un Leo Esbaraglia que se nos aparece y te hace sentir que está saliendo con vos, pero él no es real ni lo sabe. Y vamos a escuchar acá unas que dicen, somos Martu y Emi de La Plata. O sea, se van a tener que venir, mirá que no hay costera, hasta las seis de la mañana se quedan en la katana. Aguante la bendición, dale que va para ver a la Zoe y a Taichu. Mandamos esto con mucha manija, nos exponemos. Vamos a escuchar. Yo no soy gitana, pero compro ropa cara. Yo no pido mucho, solo quiero un par de entradas. Ando high con mi amiga, dale bimbo, repartila. Dale puta, vemos a la Zoe en primera fila. Bueno, chicas, ya tenemos unas ganadoras. Nos escriben, por favor, nombre y DNI. Se han ganado las entradas, Martu y Emi. Al mail de un loco, un loco en el camino roba Gmail, Martu y Emi. Nos mandan ahí, nombre de les dos y DNI. Y mañana, en primera fila, nos encontramos. Si me ven, vengan y me dicen, somos nosotras las más putas que se mandaron altas barras. La verdad que se lo ganaron, se han expuesto, pero para bien. Chicas, saquen ese tema ya. Va, lo escuchamos de nuevo y después vamos a un tema. Yo no soy gitana, pero compro ropa cara. Yo no pido mucho, solo quiero un par de entradas. Ando high con mi amiga, dale bimbo, repartila. Dale puta, vemos a la Zoe en primera fila. Uh, sí, puta, puta fieles, dime que me quiere. Se llevarán las entradas mañana para la Catana, entonces, para ver alto line-up de DJs a Taichu, a Taichu y a la Zoe. Gracias por participar, lo han dado todo. Escuchamos una canción y volvemos, que nos quedan unos minutos de Un Loco en el Camino de Viernes. Un Loco, un Loco en el Camino. En el Camino. No sabemos a dónde nos lleva la ruta. Con bimbo, pero seguimos andando. Futurock. Bueno, ya es madrugada. Felicitaba a los salallitos de Terior por el Procrear. Sí, bueno, ni idea de esas cosas, chicas. Yo no sé llenar ni un formulario, así que no he aplicado nunca para nada. Estoy en el veraz, no me dan nada, ni subsidios. Me cortaron la luz el otro día. Bueno, felicitaciones para todos los que les den algo, la verdad, realmente. Martu y Emi. Lo han dado todo. Escuchen, no tenemos formas de contactarlas porque nos están escribiendo en la app. Y en la app no aparece sus datos. Porfa, mail a Un Loco en el Camino. Es el mail que si vas a mi perfil de Instagram, donde está la bio, dice abajo. Correo electrónico. Entre los como cinco cositas que hay arriba de las destacadas, pinchas y te vas directo, si no se lo acuerdan. Pero es facilísimo. Un Loco en el camino, arrobajemail.com. Ahí nos ponen nombres y DNIs. Y mañana van a verla a la Zoe. Gracias a la fiesta katana que nos regaló un par de entradas para regalar. Y también me invitaron. Alta fecha. Soy muy fan de la Zoe y estoy muy contenta de ir. Y de Taichu también. Así que me encanta. Gracias. No se lo pierdan si pueden ir. Y gracias a todos los que mandaron sus magias. Estoy leyendo acá un montón. Pero bueno. Se nos termina el programa porque nosotras también tenemos que descansar. Tenemos una vida. Mira, espero que este fin de semana, como sea, logren estar como necesiten. Cada una sabrá qué es eso que necesiten. O por lo menos ir descubriéndolo, ir rato a rato estando con nosotres. Todo el fin de semana hay programación en vivo para acompañarles aquí en Futurock. Mañana vamos a estar en Lanús. Última función de las últimas. Ya está. Se termina esta temporada con su herito. Así que están en Lanús y todas las zonas que están cerca. Les esperamos en el Centro Cultural Lanús. Y nos vemos en la fiesta katana. Gracias por estar ahí. Perdón si soy enfática con ciertas cosas. Pero si quisiera masividad estarían a otro lado. Me gusta quienes me escuchan. Me gusta que sean ustedes. Entonces, les que están ahí, me gusta el lugar que encontramos. Juntes para escucharnos y conversar. Y me saca un montón ese tipo de cosas. Y bueno, por suerte estoy en una radio donde puedo decir lo que siento. Si no, qué sería de mí. Qué sería de nosotros si no pudiéramos hacerlo. Para eso vamos a encontrarnos de vuelta el lunes. Para escucharnos y decir lo que sea que sentamos. Mientras tanto, mañana va a ser otro día. Y esa es una oportunidad. No sabemos bien de qué. Pero de estar vives. Así que, que tengan un buen fin de semana. Gracias por estar ahí, lo que es. Gracias a César García por operar y producir. Nos encontramos el lunes. Buen fin de semana.